¿Qué tal, Diane? Buen día. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gringo? Buen inicio de semana. Un gusto saludarte, igualmente para ti, todo lo mejor. Lamentando lo que está pasando ahora mismo allá en Cuba. Esta mañana informábamos una situación muy triste, muy dramática que se vive allá. Hasta ahora no se puede controlar el fuego, más bien daría la impresión de que se va agravando. Exactamente, se va agravando. Esta mañana, hace solo unos minutos, hubo constancia de la explosión de un segundo tanque de combustible. Esto es una de las zonas de recabación de crudo, de combustible crudo. En Cuba no se produce combustible, diésel, líquido, pero sí, obviamente, está cerca de la plataforma, de las instancias de Pemex. Por eso también México ha intervenido, ha llegado comandos de México, han llegado comandos también de Venezuela, que han ayudado de todo el equipo de PDVSA. Y entonces están tratando de controlar, está inaugurándose, hace también unos minutos, una bomba de espuma para poder controlar y enfriar los tanques. Pero sí, está siendo un desastre, además de un desastre meteorológico también, porque está dando al traste con lluvia ácida que está comenzando a suceder en la zona central del país. Matanzas, que es uno de los polos turísticos más importantes del país, está totalmente contaminado. Hay nubes grises por toda la ciudad de Matanzas que están llegando a La Habana también, a la zona sur del país. Es decir, lo que viene a ser el departamento de Mayabeque, que es el sur de La Habana. Entonces está muy complicada la situación natural, más la situación que está generando todo este incendio. Es una pena. Ojalá pronto se pueda controlar el fuego para empezar y después hacer la mitigación de los daños que ha dejado este tema del incendio. Bien, estamos en Bolivia, vamos a hablar un poquito de cultura. La gente te espera siempre para que les cuentes un poco la agenda. Con una noticia no tan agradable vamos a comenzar este segmento. Y es que Bolivia ha amanecido ayer llorando la muerte de uno de sus músicos e intelectuales más queridos. Estamos hablando del ilustre maestro Ernesto Cavour, músico, investigador y compositor especialista en interpretación de charango. Uno de los grandes maestros del charango del país. La noticia de su muerte se difundió a primeras horas de este domingo y las redes sociales se llenaron, por supuesto, de expresiones de gran pesar por la pérdida de este hombre imprescindible para la cultura boliviana. La carrera musical de Cavour como solista comenzó en el año 1957 y ya en el año 62 creó el primer museo del charango. Museo que en el año 84 amplió la variedad de estos instrumentos y fue refundado como Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia. Recibió muchísimas distinciones y condecoraciones, entre ellas el Cóndor de los Andes, como músico de una serie de conciertos y grabó además unos 37 discos en distintos países durante toda su carrera y tiene más de 100 composiciones para charango. Desde el año 1964 realiza conciertos en todo el mundo con gran éxito, siendo por supuesto el músico boliviano que más aportó al estudio del charango. Así dicen las fuentes esta mañana en los medios bolivianos. Además de músico e investigador de instrumentos musicales, se dedicó a crearlos. Fue director también del Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, donde hoy se exponen más de 250 instrumentos musicales recolectados en unos 50 años de trabajo interrumpido en favor del arte y la cultura. Fue un empírico desde sus inicios, nunca estudió música y esto es un detalle también a destacar en la obra de Kabur y se dejó guiar siempre por su oído, por su instinto y también por la pasión que le dio al charango durante toda su vida. Y con esta lamentable noticia, también desde esta primera emisión de Noticias de Ollayala, hacemos llegar a todos los familiares y amigos de Ernesto Kabur, ese maestro del charango, nuestras condolencias. Nosotros continuamos con más información relacionada al ámbito de la cultura y es en el marco de la Feria Internacional del Libro, la 26 edición que se realiza en el Centro Ferial Chuquiago Marca. La Biblioteca del Bicentenario de Bolivia presentó este fin de semana una obra compilatoria del gran autor tarigeño Oscar Alfaro. El libro lleva por título Obra Reunida y también llega bajo la compilación de su hijo. Veamos. En el marco de las actividades de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, en la Feria Internacional del Libro 2022, se presentó el libro Obra Reunida de Oscar Alfaro, que compila el trabajo del autor tarigeño bajo el aporte de su hijo Oscar Alfaro Mendizaba. En realidad esta obra debería haberse llamado obra selecta, porque es una selección de lo mejor y lo más representativo proporcionalmente a todos los géneros en los que Oscar Alfaro incursionó. O sea, digamos, si son 150 cuentos para niños, hay 30 cuentos. Si son 600 poemas de tipo periodístico, pues hay 100. Y así, proporcionalmente, está toda una muestra de toda su obra. Obviamente era demasiado caro poder publicar 3.000 páginas en un libro. Entonces, es una buena muestra, digamos, de la obra de Oscar Alfaro, que tanto niños como padres, pero sobre todo estudiantes. Esta obra está más dirigida a gente mayor, por el mismo hecho de tener pocas ilustraciones, etc. Entonces, pues van a encontrar una muestra muy representativa de lo escrito por Oscar Alfaro. Oscar Alfaro, tarijeño de nacimiento, boliviano en el alma y luchador innato por la justicia, sigue vigente bajo sus letras y manuscritos que aún faltan por revisar y publicar. A la hora de la muerte de mi padre, había publicado menos del 8% de todo lo que él había producido. Entonces, fue primero la labor de Fanny Mendizábal, mi madre, que no dejó que la obra de su esposo se perdiera. Entonces, desde hace unos 25 años, yo me dediqué principalmente a recopilar su obra, viajando por muchas partes. Y a pesar de ser 12 años de trabajo, me falta aún seguir consiguiendo algunos poemas y cuentos por ahí perdidos. Entonces, más que obra completa, habría que llamarla en obras. Eso sería más real, digamos, referido a la obra de Oscar Alfaro. Pues la obra de Oscar Alfaro, siempre digo que es dirigida a niños de 5 a 100 años. O sea, empezando desde sus cuentos y sus poemas más sencillos, a los niños les gusta leerlos, los disfrutan, lo entienden. Pero cuando han pasado 20, 30, 50 años y uno vuelve a leer esos mismos cuentos, esos poemas, encuentra que tenía muchísima más profundidad. Decía mucho más de lo que aparentemente estaba escrito. Y siempre la obra de Oscar Alfaro se caracterizó por su profundo contenido social. Entonces, por eso llega tan, tan al corazón de todos los niños, de todos los bolivianos, diría de todos los niños del mundo. Y seguimos con otros detalles del ámbito cultural. Y es que justamente desde la Embajada de la República de Argentina en Bolivia, nos llega la invitación a un evento que en coordinación con el espacio y también con la sociedad Mujer Montaña, convoca a la expedición cordillera de Quinza Cruz. Esto es un espacio también para visibilizar este territorio como una de las principales áreas turísticas y geográficas del país. La Embajada de la República Argentina en Bolivia, junto a la organización Mujer Montaña, presentaron el evento Expedición Cordillera de Quinza Cruz, una actividad de trekking de expedición que recorre un sector de la cordillera con el objetivo principal de documentar el escenario y de potenciar la zona como una alternativa turística. Si no, también tiene un objetivo que es el de la Embajada, lo mismo cuando nos cumplimos hace mucho tiempo, el hecho de la participación y promoción de actividades que hicieron adelante compañeras, con el apoyo del proyecto Mujer Montaña, montañistas de Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica y Bolivia llegaron para vivir la experiencia y ser testigos de una expedición única. La zona muestra cumbres nivias, paredes rocosas, bofedales, valles de Puella Raimondi, aguas termales y otras bellezas naturales para el disfrute del público, además de la comunidad de Yaco. La Comunidad de Yaco es un proyecto que ha nacido hace nueve años precisamente en la base, con una prueba pelota que llevamos adelante, con la intención profunda de acercar el montañismo descarado a las mujeres y poder brindarle ciertos conocimientos y herramientas para que pudieran ser más autónomas y enfocadas en criterios acerca de cómo se practica el montañismo en el canal de los deportes y la aventura. La boliviana Deni Sanginés, una de las fundadoras de Mujer Montaña, tras haber realizado el recorrido, comenta sobre las virtudes turísticas y deportivas del lugar. La corillera Quinsa Cruz viene a hacer todo este macizo de picos, quizá me atrevería a decir el mejor lugar para escalar en roca en nuestro país. Tiene gran diversidad de roca, tiene sobre todo el granito, que es una roca plutónica de gran calidad. Y con esta convocatoria también a explorar lugares que no se llegan normalmente acá en Bolivia y que llega justamente desde la Embajada de Argentina en el país. Nosotros vamos a conocer otros detalles de eventos para los próximos días, por eso es tiempo de nuestra cartelera cultural. Tenemos la presentación de la exposición Guaraguar Guagua, hijos de las estrellas del artista River Claure, con la cobraduría de Jean Fabry, este lunes 8 de agosto a las 19 horas, en las instalaciones del Centro Cultural de España en La Paz. Este centro cultural está en la Avenida Camacho y todas las actividades que realizan tienen entrada libre. La exposición viene de la mano de la Embajada de Francia y también del Centro Cultural de España. ¿Qué son fotos? Son fotografías hermosas. Desde la Galería Crearte también tenemos el agrado de invitarle a la inauguración conjunta de la muestra Vuela con el Viento, de las artistas Isabel Garrón y Milka Ponce. El acto de inauguración será también este lunes 8 de agosto a las 19 horas y se ascenderá hasta las 21 horas. Recordarle que la muestra estará abierta hasta el 23 de agosto, de martes a sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Tenemos también un taller de stencil con DGR, uno de los grafites que usted probablemente haya visto por cualquier esquina de la ciudad. Esto será del 9 al 11 de agosto y las reservas puede hacerlas en los números que aparecen en pantalla. Recordarles que este taller tiene cupos limitados. También tenemos otra exposición conjunta que llega desde la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Lleva por título Dos Familias y viene de la mano de los artistas Freddy Blanco Chávez y José Bedoya Sáenz. El acto de inauguración será este martes 9 de agosto a las 18 horas y se extenderá hasta las 20 horas. Será en el Centro y Salón Municipal Cecilio Guzmán de Rojas. La muestra estará disponible hasta el 30 de agosto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 17 horas, es decir, hasta las 5 de la tarde. Tenemos una invitación muy especial que nos llega desde la feria del Libro de la Paz que se desarrolla por estos días y es la presentación. Una muestra que es la premier del nuevo álbum de Luzmila Carpio Inti, Guatana, El Retorno del Sol. Lleva por título la presentación y será este martes 9 de agosto a las 19.30 horas en el Auditorio Illimani, decíamos, del campo ferial Chuquiago Marca. También este 9 de agosto a las 18 horas desde la Sala Feminiflor de la Feria Internacional del Libro de la Paz en el Centro Ferial Chuquiago Marca llega la presentación del cómic Combate Boquerón de la mano de César Tellez y Willy Amaru. Aquí te voy a dejar otra invitación que me ha llegado. Bienvenido, gentileza de mis amigas de Mujeres Creando. Rosana Barragán, Sayuri Loza, María Galindo presentan Espejito Mágico. Será moderado por Yolanda Mamani. Esto en la Feria del Libro, martes 9 a las 19.00 en el Salón Feminiflor. Sí, esto en la Feria del Libro, aquí en la Ciudad de la Paz. Usted, como siempre, gringo, con los detalles aportando a la cultura. Sí, por supuesto. Nos envían, obviamente, encantados podemos difundir. Encantadísimos. Saben que los teléfonos están disponibles, los correos están disponibles, las redes sociales también para que nos compartan los principales eventos que están sucediendo. Lo mismo en centros culturales, de la mano de los artistas, presentaciones de libros, siempre apoyando la difusión también del talento y de la creación boliviana. Buenísimo. Diane, nos reencontramos el jueves contigo. Nos reencontramos el jueves, igual mañana y el miércoles vamos a estar dejando cartelera, vamos a estar dejando lo que está sucediendo, sobre todo en la Feria del Libro, que estamos desde latidos a las 7 de la noche teniendo partes actualizadas, entrevistas con algunos autores, también con algunos directores de expositores, de editoriales. Y entonces, pues nada, estamos dejando invitación abierta para siempre acercarse a la cultura y lo que está sucediendo en el mundo de la creación. Buenísimo. Felicidades, como siempre, por el trabajo. A ti, a tu equipo. Sigan adelante. Un lindo trabajo. ¿Sí? Gracias, gringo. Que tengan buen día y lo que queda de emisión también, pues. Seguro.